Hola, buenas tardes. Y hola YouTube. Venimos otra vez en la calle. Vamos a ir al UPS a imprimir nuestros tigres para el crucero y después vamos a ir al Starbucks. Así es. Y después vamos a ir al Sam's Club porque mi mamá, mis primos van a llevar esos chiquirrines a comer pizza ahí. Y como andan en familia, me dio envidia. Y les dije que por qué no me invitaron a comer con mi mamá. Y siempre quieres hacer tus cosas solas, no creen que lo hacía así. Pero le dije, hello, van en familia, ¿cómo no voy a querer ir? So, ahí me voy a colar. ¡Es un calorón! ¿Qué tan caliente estará? No sé. No sé, lo hice en tu carro. No tengo el teléfono. ¿El teléfono? Un poco. Oh, si me meto al weather, sí va, pero... Mira, tus tiquetes del consejo. Es como si le echas a alguien a una herida. También ahorita voy a ir a comprar unas cosas a la Target que pongamos para nuestro crucero. Crucero me recuerda a mi tío Cruz porque él hizo el crucero. Yo me pongo muy mala cuando ando en el carro a veces y como me pongo así, entonces... Sí, sé que... motion sickness. Pues me pongo mala cuando estoy en el carro o en una... en un barco o en cualquier cosa que se esté moviendo me da muchas náuseas. Y me siento súper pésima. De hecho, en mi carro tengo unas bolsas... Son bolsas de los perritos que conducen poco. Y siempre las hago conmigo porque... Si yo manejo no me dan ganas, pero como si el chilo viene manejando, sí me dan ganas. ¿Tampoco cuando yo si manejando te dan ganas? No, no es porque tú estés manejando, es porque de repente no estoy preparado. ¿Y cómo? ¿Tú crees que mi mamá nos llevó al aeropuerto cuando íbamos a salir de vacaciones el año pasado? Sí. ¿No es que me aguacaría? Oh, sí. O sea, puede ser quien sea, no importa, no es porque la persona no maneja bien, es lo más, ¿verdad? Si me pongo a leer un libro o una revista aquí en el carro, no. Antes cuando no sabía, cuando tenía eso, cuando era más chiquita, no sabía que era eso. Entonces yo seguía leyendo y desde acá, todo aguacareando, todo que... Era el libro. Ajá, era el libro. No, no, nada, ni creo en el libro. ¿Qué digamos? Yo no sé si voy a querer Starbucks cuando íbamos a ir a la Sam's, ahí venden ese té negro que me gusta mucho. Ah, bueno, pues entonces... Entonces no vamos a ir a Starbucks. Starbucks. Siempre no fuimos en mi pies porque no tenía computadores para escribir. O sea, sí, puedes sacar fotocopias, pero no puedes usar como un café de internet. Oh! Oh, apete, el café tiene que estar al parque. Vamos para allá. Acercas de la Ross, ¿no? ¿Quieres ir para allá mejor? No, vamos al Ross, pero no soy ciudadana. Es que fui al Ross y me encontré unos pantalones, unos hammer pants. Me costaron $2.99, estaban super cute. Pero me quedaron grandes. Y fui al Didi's en la noche, ese mismo día. Y me los encontré ahí a $10.99. A ver, solo me voy a regresar. Mañana vamos a ir a hiking. ¿Vas a seguir conmigo? No sé. Me encanta. Sabes, lo único malo es que la casa ya tiene el microondas metido arriba, ¿verdad? Sí. Para que sea mexicali, para que sea mitad. Oh, sí. 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 este estupido nico, tiene como fallout no, porque se queda pegado ni que fuera pa nada wey ojalá que se vea lo que a mí porque le compramos un juguete a la Glenda que era de la marca Kong supuestamente eso es para perros fuertes y que les gusta destruir cosas y la Glenda ya ha rompido muchas cosas como juguetes de los perrillos chiquitos que tenemos me gusta el zombie y todo eso entonces compramos ese Kong nos costó como $16 y el otro día se le oí duele mucho la cabeza más bien le arrancó esta parte así como le sacó el cerebro y cuando lo compré la mucha me dijo si lo rompen y nada más traerlo para atrás y lo puedes cambiar no 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 acabamos de salir de la tienda de los perritos que se llama con señores nos compramos y le compramos a la Kukki y un frisbee chiquitito no que lugar la iglesia esa y nunca fuimos no 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 y no 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 y luego de repente se les rota la chirimoya y ¡ay, ay, ay! Tengo un favor a las lagartijas, esos bichos que son rojos y están así grandes, o unos que son negros y que tienen como alites de tornasol. O los que hacen del sonido. Tengo un pánico en todo eso. Y luego, cuando apenas nos movimos a esta casa, donde vivimos ahora, vivimos más cerca de las montañas. Antes donde vivíamos era como la ciudad. Entonces estaba como, no había casi montañas, ni árboles, ni así va. Y luego después nos salimos de la ciudad y nos vinimos a los suburbios. ¿Suburbios? A los suburbios. Y aquí vivimos pues afuera de la ciudad. Y hay muchas montañas y árboles y cosa y media. Y la verdad es que hay mucho animalito por acá. Y aquí, cuando apenas nos movimos, se metió una lagartija al cuarto. ¿Te acuerdas? El chino no estaba. El chino no estaba. Y no estaban mis primos. Y me llegué gritando como loca. Y ya entraron al cuarto y miraron que... Me preguntaron que estaba pasando. Y les dije que hubiera una lagartija debajo de... De la cama de la cookie, creo. Y luego mi primo fue y con una bolsa de plástico la agarró y la sacó por fuera. No la matamos, nomás la dejamos que se fuera. Ay, pero de ese entonces... No, ya no abrimos la puerta casi. ¿Vas a ir a Walgreens o no? Mira la lisa. ¡Hola, Maggie! Sí, no me gusta cuando hacen eso. ¿Sabías? Sí. Mira como... Es como si quisieran deshacerse de alguien. Enséñalo. No me gusta eso cuando tiene algo colgado de la defensa. No sé, me da tristeza ver esos animales ahí. Son muñecos. Pues sí, muñecos de peluche. Ahí lo tiene colgado en la defensa de su carro. Es súper triste eso. Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video de hoy. Buenas noches. Espero que tengan un día muy bonito mañana y que ahora haya sido un día excepcional. Nos vemos pronto. Bye. Hoy tenemos que mandar saludos. Les queremos mandar saludos a una amiguita que se llama Clayle Cruz. Espero que lo esté diciendo bien tu nombre. Si no, disculpa. Y saludos a Lorexita. Saludos. Saludos amiguitos. Bye.